un anhelo que se demostrara con hechos. Mi esposa tenía un tío que era rico, ella no, la familia de ella no, pero tenía un tío que era rico. De tiempo en tiempo se iba a estar con los primos en la casa del tío rico. Y me prestaron un caballo para ir a visitarla al lugar. Y nosotros somos de cabañas, en cabañas es un pueblo rico en agua. A cuatro kilómetros queda Lempa, a dos kilómetros queda un río que se llama Titihuapa, que divide San Vicente con cabañas, y muchos quebradas y ríos. Tenía que pasar Titihuapa en el caballo. Y entonces estaba crecido y seguía lloviendo. ¿Y yo qué iba a hacer? ¿Me regresaba para la casa frustrado de no irla a ver? ¿O me ponía o qué? Y entonces yo tiré el caballo y el caballo lo llevaba del río para abajo y yo montado en el caballo. Y entonces pasamos cerca de una rama de un árbol y amarré el caballo, el cabresto del caballo. Y ahí se detuvo y ahí estuve montado hasta que bajó la quebrada, el río. Y pasamos y fui al fin. Esto es real, esto es verdadero. Pero esto solo se hace cuando se busca algo con anhelo. Pero si no le importa que no se encontró con esta, pero a la vuelta tenía otra novia y no es un anhelo. Entonces, quiero invitarles a abrir un Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿Verdad? Santiago 4, 5. Dice esa palabra, ¿verdad? Dice esa palabra, o ignoráis que el espíritu que Dios ha hecho morar en vuestros corazones o sanhela celosamente, celosamente. Así que, ¿cuál es la iglesia que Dios sanhela? Esa es una pregunta muy, muy importante. ¿Cuál es la iglesia que Dios sanhela? ¿Aquella que cuando cantan hacen vibrar el encielado del templo? ¿O será aquella iglesia que a sus miembros les prohíbe ir a ver un partido de fútbol? ¿O será aquella iglesia donde todas las mujeres les ponen un atuendo, ¿verdad? ¿Le llaman mantelina los pentecostales? ¿O aquellas iglesias que ponen en disciplina porque no llevó la Biblia al culto? ¿A aquellas iglesias que obligatoriamente tienen que tener un devocional, los familiares en casa? ¿Será esa la iglesia que Dios anhela? ¿Sabes algo? Que a veces la gente de las iglesias está tan cansada que le hace más bien echar un sueño que tener un devocional. ¿Sabes eso? Elías estaba afligido y se fue a acostar debajo de un charral llamado Enebro. Y cuando llegó un ángel con una torta de pan y una vasija de agua, le dijo come. Y comió y se volvió a acostar. Y volvió el siguiente día con otra torta de pan y otra vasija de agua. Y comió y se disponía a dormir. No, amigo, levántese. Ya tomó fuerza. Pero se observa esto. No llegó a avergonzarlo el ángel. Le pudo haber dicho, no te da vergüenza de andar huyendo de una mujer. Levántate y camina. No, Dios sabía que lo que necesitaba Elías era descansar. Y después del descanso, va a seguir el camino. Así es que ahora vamos a despejar rápidamente cuál es la iglesia que Dios anhela. Número uno ahí lo tienen. Es una iglesia con capacidad de amar. La gente cuando se va de las iglesias y se le pregunta por qué se fue, siempre dicen en esa iglesia no hay amor. ¿Cierto? Siempre tienen ese tenor. Pero el asunto es que la iglesia, el evangelio del Señor mismo, no manda a que nos amen, sino que nosotros a amar. De tal manera que el espacio lo tenemos. Pero es una, la iglesia que ama, que anhela al Señor, tiene capacidad de amar. Primero, se identifica con la comunidad. Mire, ahí tiene a Juan 13, 35. Y en esto conocerán todos. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Ahí no habla de andar con la camisa manga larga y algo con el seño conocido. Porque alguna gente piensa que al ponerse a reír, especialmente las mujeres, las mujeres no, uno los vuelve a ver las mujeres, no se ríen porque piensan que al ponerse a reír uno se va a poner a enamorarlas. Entonces, no, no. Es asunto de, de alguna manera. Eh, que en esto conocerán todos, eh, todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Con los otros. Algunos que viven en San Salvador, eh, saben, en San Salvador es alegre. ¿Por qué es alegre? Uh, yo me siento dueño de la Plaza Mundo. Entonces, es alegre ahí. Y usted vive inundado de gente, pero usted vive solo. Vive solo. Y en la colonia donde nosotros vivimos, tenemos tres amigos, el de enfrente, el que vive aquí, y el que vive aquí. Pero eso yo los he comprado. Allá en Jiquilisco hay un hermano que tiene finca y hortalizas. Me preparaba unas cajonadas y me las llevaba. Solo yo, mi esposa y yo, ¿dónde vamos a comer tanto? Digo, haga tres bolsas, una para el frente, una para este y otra para acá. Y así, logramos que esos tres son amigos. De ahí el resto del pasaje que son más de 80 casas. No saben ni cómo me llamo ni sé cómo se llaman ellos. Así que, pero, esta es la palabra que dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Sí, se aman unos con otros. Está hablando en realidad de la comunidad en la iglesia, de los hermanos en la iglesia, y extensivo al mundo. Entonces, la pregunta es, se llena ese requisito de esa iglesia que anhela el Señor y que tiene capacidad de amado. Luego vemos ahí en Hechos capítulo 2, versículo, Hechos 2, 46. Estaban presentes en los momentos de alegría. En los momentos de alegría, la gente, la gente, de las iglesias se une, ¿verdad? Hay una quinceañera, ahí va el montón de gente, hay un casamiento, ahí va poco de gente, hay un cumpleaños, ahí va la gente, en los aniversarios, ahí va la gente, pero, está bien, así era, dice la palabra en Hechos, y perseveraban, y perseveraban, y perseveraban, unánime, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? Entonces, ahí, es la iglesia que, con la cual Dios está contento, la que anhela, pero, estaba también, la iglesia, en los momentos de crisis, en los momentos de crisis, el último que cantó, hablaba de, la paz, por lo menos, viven en el departamento de la paz, ¿verdad? Este, pero, de todas formas, estaban presentes en los momentos de tribulación, Hechos, capítulo, a doce versículos cinco y doce, dice, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, sin cesar, oración por él, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de la madre de Juan Marcos, donde muchos de hermanos estaban orando por su apresamiento, ya habían matado a Jacobo, y a Pedro lo tenían en jabón ahí, para matarlo posteriormente, para alegrar a los judíos, pero la iglesia, dice que estaban haciendo oración por la, por la dificultad que había, yo pasé el ogreso de la guerra en Jukuapa, quemaron un beneficio Montialegre y por Chinameca, que es de los Gol Trilíbe, los Gol Trilíbe, dijeron, no damos ni un cinco a la guerrilla de impuesto de guerra, entonces les dejaron que sacaran toda la cosecha de café, todo el país, la misma noche le dieron fuego a todos los beneficios, para desgastar toda la cosecha, y un hermano de nuestra iglesia, era trabajador y cometió un error, todos los trabajadores se presentaron al beneficio quemado, menos ese hermano, entonces dijeron, este era colaborador, hay que agarrarlo, y llegaron a su casa, que el papá de él era un alcohólico, y dijo, ¿quién busca? A Ricardo, mi hijo es un santo hombre, en la iglesia bautista está, en el culto, pues se fueron al templo, ahí aparcaron el carro enfrente del templo, y a la salida pan, lo agarraron y lo metieron al carro, el que no, el que no aparecía, y nosotros buscándolo por todos lados, y nada, y entonces fue el domingo en la mañana, la iglesia dijo, vamos a acompañar a la mamá en oración, y se quedaron hasta como a las doce de la noche, y se fue, la hermana siguió el lunes todo el día, siguió orando el martes, y nosotros buscando para arriba y para abajo, ya cuando llegó miércoles, yo me daba mis cruzadas por el templo, ella tenía un cumbo de agua, estaba ahí de rodillas, y esta palabra decía, Señor Jesús, yo no me voy a levantar de este lugar hasta que me entregues a mi hijo vivo, tres días, domingo, lunes, martes y miércoles, cuatro prácticamente, y sabe qué, como los guardias en aquel tiempo les agarraba la noche en San Miguel, ahí iban a dormir a los cuarteles de la guardia, los militares tenían ese privilegio, no sé si lo tienen todavía, pero pasó por el pasillo un guardia de Santa Rosa de Lima, y entonces lo mira por un hoyito y le dice, ¡eh Chito! Dice, ¿quién son vos? Yo soy Ricardo Castro, me han echado, me han secuestrado, me tienen aquí, dicen que hoy una noche me van a matar, porque los echaban en un costal amarrado de la boca y una piedra en el asiento y los tiraban en una pila, todos los que cabían y luego llegaba un helicóptero y los levantaba para para irlos a botar al mar. Entonces a ese hombre vino ese guardia de Santa Rosa de Lima y fue al que estaba de puesto y cargó su rifle y lo apuntó y le dijo, el hombre que tienes en la Bartolina 14 es un primo mío y es inocente y me lo sacas ahora o te hago pedazos la cabeza con el rifle y entonces dice, no hombre calmate tranquilizate ya lo vamos a sacar y espérate que se haga un poquito más noche para que no lo mire salir la gente y entonces mire a las 9 lo sacaron y se fue a pie hasta Jucuapa que hay por lo menos 20 kilómetros y entonces llegó a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana y abro el vidrio de la puerta de la casa pastoral el hombre y abro y lo entro por la casa pastoral y todavía la mamá estaba de rodillas ahí y le digo hermana Angélica aquí está su hijo y aquí el señor pegó un grito de llanto de alegría pero el hijo le dijo tengo que irme y desde entonces se fue para Estados Unidos y allá vive entonces en los tiempos de celebración a la iglesia hasta presente pero también es necesario que en los tiempos de dificultad en los tiempos de dificultad aquí en estos lugares me imagino yo que todavía por lo menos en el ciclico va la gente a las velas pero allá Salvador ya no va la gente a las velas si mi esposa y yo ya compramos donde nos entienden y donde nos velen llegue o no llegue entonces aquí por si no llega de todos modos no mira entonces la iglesia debe tener la capacidad de amar número uno y dos rápidamente porque algunos los miro ya con los ojos vidriosos de hambre la el el segundo componente para que una iglesia sea una iglesia que anhela a Dios la iglesia que Dios anhela es una iglesia con capacidad de crecer capacidad de crecer hay iglesias que no crecen y es que dice que la gente dura no me que no trabaja no invierten mire que es el hermano manuel yo en el quiero ver en los 39 meses yo bauticé más de 36 hermanos en ese periodo verdad que eran de unos de la iglesia otros de la cruzadía de san juan otros de san francisco javier pero al fin todos de la iglesia porque son campos misioneros de la iglesia pero es necesario que la iglesia crezca a primero espiritualmente romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecto ¿saben que los creyentes que no son espirituales? ¿qué palabra usara para decir que son bien felices? por ahí dirían que desgraciados pero fíjense ¿saben por qué? ¿saben por qué? porque el creyente que no es espiritual la voluntad de Dios le aparece costosa pesada y difícil y que no quiere enfrentar no quieren enfrentar un día un hombre viejo de estar creyente lo encontré bolo y le digo bueno y usted ¿por qué anda bolo? que no es evangélico usted no, me dice que en la iglesia es muy aburrido hombre es que hay que alegrarse un poco con unas cuantas cervezas ¿verdad? entonces no, no no el Espíritu de Dios no, no le ha permitido considerar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta que es vuestro culto racional y hasta entonces comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta agradable y perfecta eso solo en la vida espiritual ¿ustedes creen que uno se descuida? pues dice la Biblia que 70 años es el promedio de vida y que en los más robustos 80 que ya es una una calamidad y y ya montado yo con 72 años entonces y si yo me descuido puedo hacer de mi vida una vida ruina falta de alegría falta de entusiasmo falta de emoción y no no señor cuando yo voy en buses los cobradores a veces me quieren dar la mano para que me vayan désela al que no puede amigo yo puedo yo puedo y y y es interesante que uno uno pueda hacer de la vida un momento de alegría ¿verdad? hacer alegre a la gente la hermana Blanquita de Aparicio andaba en el centenario de 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 la obra bautista andaba con un sombrero y andaba con una cosa pero muy muy especial y corría y saltaba de alegre a Blanquita le digo usted ha bebido tres toros para que ande tan alegre entonces pues es de es de alegrarse y alegrar a la gente no es de entristecerla y una vez fui a mi pueblo y había un señor que se llama Alfonso y y y ya tanto tiempo de no vivir ya no me conocía vengo yo y me alegro con él y lo voy a saludar y le digo ¿cómo está don Alfonso? mucho gusto saludarlo y vos ¿quién sos? ay yo soy juventino no fregués me digo vos estás viejo ya imagínese que 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 estímulo para que me dijera eso mejor me hubiera ido de paso ¿no es cierto? uno debe de hablar para alegrar a la gente para entusiasmar a la gente y si no tiene nada bueno que hablar de la gente mejor no hable nada ¿verdad? mejor no hable nada porque se necesita que la gente tenga tenga ánimo para seguir adelante pero también la iglesia debe tener un crecimiento numérico tiene tiene que ser fértil dice Juan 15 16 no me elegiste vosotros a mí sino que yo les elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca y sean buenos buenos frutos y que hay frutos que tienen apariencia yo iba quiero ver de donde iba así de aquí de oriente de la misión de 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 la cruzadilla de San Juan y dije yo antes de llegar a mi casa yo me tomo un buen café en la plaza mundo y y entré pero en la entrada había una señora que tenía unos mangos grandes rojos rojos pero era una belleza los mangos y a como lo da pues mire me dijo le voy a dar a tres por un dólar no da cuatro me le no da cuatro por un dólar me llevo unos tres dólares le doy a cuatro y era pesado aquello mango y le digo a mi esposa callate que me hay una señora que vendía mango barato metámoslos todos a la refrigeradora y y vamos a comer mango y mire tantito se enfrío uno y le meto el cuchillo tamaño atajado pero al mordelo era puro limón no servía ¿verdad? no servía y entonces así hay personas que que tienen la apariencia de dulzura y toda la cosa pero tantito a la la prueba es es como un zorroespino ¿ustedes ganan un zorroespino? son unos animales que que no se le corren a ningún animal sino que se se ponen hacia agachaditos y sacan las espinas y cualquier animal que que les quieren morder se ensalta las espinas en la boca entonces no 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 debe ser bueno y todo esto contribuye para hacer crecer a la iglesia la gente quiere estar donde hay alegría ¿verdad? si todos somos empurrados ahí y queremos llevar uno ahí a la iglesia y dice ¿para qué voy a ir ahí? si ahí todos todos tienen cara cara amarga ¿verdad? entonces como que han bebido sopa de 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 alacrán no tiene que haber un ambiente cantar platicar jugar reír chistar y cuando es de lo necesario de la palabra adelante de ese modo las iglesias crecen estamos finalizando esto de la de las iglesias de crecer de crecer las iglesias deben de tener capacidad de crecer económicamente económicamente ¿sabe que que las iglesias ahora hoy en día si alguna agrupación tiene facilidades de conseguir Cristo con los políticos en la iglesia allá en la unión había un hombre que era un buen ladrón robaba para él robaba para la comunidad y robaba para las iglesias era un buen ladrón y entonces eh a los pastores los reunía decía el consejo municipal ha determinado ayudar a las iglesias los que tengan proyectos de construcción era grava hierro bloques cemento y con los camiones de la alcaldía los mandaba a dejar y los pentecostales que no andan con puercadas construyeron por todos lados buenos salones de escuela bíblica dice una hermana a mi buena me dice todos los pastores consiguen con el alcalde y usted que no consigue nada no le digo yo yo puedo conseguir pero una sesión el día que nosotros traigamos una bolsa de cemento dada por el alcalde ese alcalde va a venir a pararse aquí y decir que es lo que ustedes deben de hacer si eso quieren yo les traigo camionadas de bloques y todo para querían techar el parqueo para que los carros no se asolearan pues no dijeron si es la condición no entonces pero sabe que Dios es maravilloso y es fiel ese hombre después que salió de la alcaldía era diputado del parlazo pero como lo lo acusaron de que lavaba dinero y cosas de esas lo apresaron y entonces cuando hicieron la matanza de diputados en Guatemala ese exalcalde de la unión debió haber muerto y no murió porque estaba preso invitó a todos los pastores aún a muertos para dar el testimonio que gracias a la cárcel no murió y entonces así que Dios no 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 deja por por nada porque ese hombre quería traer a Adrián Romero Adrián Romero cuatro mil dólares para venir a cantar aquí al Salvador con los vuelos de avión y un hotel por tres días cuatro días en el aeropuerto pagado antes por adelantado y el que lo va a recoger debe llevar los cuatro mil dólares en la mano y si no lo lleve en la mano de ahí se regresa no entra ese alcalde daba va a quitar cinco mil dólares para que traigan ese ese hombre a cantar aquí y llenábamos el estadio de gente y había profesiones de fe así que a ese hombre no fue bueno que fuera ladrón pero fíjese que Dios lo 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 libró de la muerte hombre porque nos daba el estadio gratis nos mandaba a la policía para que cuidaran daba el pisto para que trajeran los cantantes los predicadores robaron el pisto pero servía bien para para y las iglesias crecían no le estoy diciendo que roben para que crezca la iglesia muy bien estamos terminando he dicho dos cosas estoy por decir la última cuál es la iglesia que Dios anhela número uno una iglesia que tiene capacidad de amar por eso yo eh ahí está la foto de los que se bautizaron ahí ayer esos no son papeles de de que ya días hicieron eso anoche lo imprimí eso ahí están los que se bautizaron ayer tarde en esa hoja entonces no no estoy creyendo que son papeles que estaban ahí que ya tiempo no anoche los hice entonces a a hemos dicho que la capacidad de amar la capacidad de crecer y finalmente con la capacidad de una iglesia que tenga capacidad de glorificar a Dios este este es un poco un poco importante aquí en Oriente había un unos cantantes famosos los hermanos Cuella verdad ayer enterraron al al hermano se llamaba Arnulfo Cuella allí se murió y allí él va a enterrar a esos salían a cantar aquí en Oriente no no es que no estamos en Oriente verdad de Lempa para allá es Oriente este a allá en Oriente hay las simientes escogidas están los hermanos López y otros grupos ahí pero yo miraba cuando los invitamos a cantar ahí a la unión en los aniversarios como yo hacía un programa verdad ellos ya miraban cuando les tocaba cantar entonces si había un buen espacio entre lo que estaba pasando y su canto se iban a la tienda a comer y a beber bien forrados y ya desde allá estaban viendo a ver por donde íbamos para entrar no es poca reverencia verdad poca reverencia hay gente que entra a la iglesia y sale vuelve a entrar vuelve a salir eso no es reverencia entonces a una iglesia con capacidad de glorificar a Dios con todos sus actos mire Isaías 52 7 cuando hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas de bien del que publica salvación del que dice acción tu Dios reina verdad entonces esa glorificación verdad yo nunca a Dios a mi me gustan los poemas en la KL entre las nueve y media y las diez hay un programa de poemas y canciones de trillos también a mi me gusta me gusta oírlo los poemas pero yo he oído cientos de poemas y nunca nunca he oído un canto a los pies de nadie sólo la Biblia sólo la Biblia tiene una alabanza para los pies que anuncian la palabra mire eso eso dice ahí Isaías 52 7 y Romanos 10 15 cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas de bien del que publica salvación del que dice acción tu Dios reina no hombre este cuando yo empecé a ser pastor hace ya casi 45 años que hombre en los cantones no había buses la gente iba a pie no había luz eléctrica la gente se alumbraba con lámparas de carburo vea de carburo y cuando mejor eran las cosas era una lámpara colema pero de carburo no había en los cantones no había luz y los cultos eran en la noche los papás que tenían hijos andaban con los hipotes montados en el en el lomo para darles ejemplo de de la de la obra del evangelio y hoy no la iglesia contrata un bus y dice vamos a ir evangelizar a tal parte no van hombre no van algunos dicen no que yo tengo que esto que yo tengo que ver el partido peor en estos tres días de brasil no 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 es cuestión de de ver y dedicar a dios lo que es de dios la obra pero vamos terminando ahí con mateo 5 16 una iglesia que que da gloria a dios con sus obras las iglesias con sus obras muchos evangélicos dicen no pues que las obras no salvan verdad pues no es verdad no salvan pero mire lo que dice lo que dice eh eh mateo 5 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos así que nosotros no tenemos que hacer obras para salvarnos sino para que sea glorificado el que nos salvó que nos salvó las hermanas de las femeniles están luchando a nivel de otra vez me les pegué y fue más allá por el cerro de Guazapa a repartir zapatos cerca del cerro de Guazapa a repartir zapatos entonces algo se debe de hacer verdad algo se debe de hacer yo yo quisiera decirles a todos fíjense que para para ganar a los inconversos hay que invertir usted usted con mucho gusto va y carga tres dólares de saldo en un teléfono hombre porque no invitar a un amigo a una cafetería verdad a una nevería a un helado zarita y se hace amigo con él luego averigua el día de su cumpleaños y le compra un pastelito y lo lleva hombre dice el inconverso este me quiere a mí hombre este me tiene aprecio y cuando lo invita a ir a la iglesia es viaje seguro viaje seguro hay que invertir hay que invertir en la iglesia donde yo acepté el pastor felicitaba a quienes llevaban invitados habían invitado que todas las semanas tenía que darles de comer para poderlos llevar el domingo solo para que me felicitaran eso era todo lo que ganaba yo pero este era la forma en que las iglesias se desarrolla pero los miembros tienen que hacerlo a veces tienen la idea que le pagan a un pastor y que este le haga todo que ganen los inconversos que enderecen a los torcidos y toda la cuestión no 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 es es una cosa que es de todo concluimos con Juan capítulo 15 versículo 8 en esto he glorificado a mi padre en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca porque hay veces que llevan gente a la iglesia y al ratito se van concluyo con estos dos ideales una iglesia para que crezca debe llenar dos condiciones número uno debe de tener un buen ambiente interno en una iglesia donde los creyentes pasan peleando discutiendo el inconverso que llega a los cinco minutos detecta que en esa iglesia no hay comunión y no vuelve entonces debe de haber ambiente y número dos debe de haber buena enseñanza buena doctrina si hay buena doctrina y no hay ambiente no sirve de nada y si hay ambiente y no tienen buena doctrina no sirve de nada hay que tener las dos buen ambiente y buena enseñanza que Dios nos bendiga en este muy